Hola compañeros, bienvenidos a un nuevo video de Blocks for It. En esta ocasión nos encontramos para un pequeño avance, pero muy, pero que muy importante. De hecho, yo no me lo esperaba a la hora de que me estaba levantando. Realmente no me esperaba recibir este sneak peek. Tenía un presentimiento que iban a hacer más avances, pero jamás me esperé que fuera del tercer sea. De cualquier forma, aquí les dejo, vaya, en este caso el sneak peek, vaya mi reacción para que puedan ver conmigo, analizar conmigo un poquito lo que podría ser este avance que dieron. Y bueno, de paso en este caso que comenten ustedes que opinan de todo lo que está saliendo actualmente. Vamos allá. Bueno, pues ya estamos acá, vamos a ir un poquito para abajo y aquí la tenemos compañeros. Aquí está el siguiente sneak peek. ¿Qué les puede decir? Realmente esto es una locura, no sé qué está pasando aquí. No sé por qué ya tenemos el tercer sea hecho, es increíble lo que se está logrando actualmente compañeros. Hay demasiadas cosas que analizar en esta imagen. Realmente aunque es una sola, hay muchas cosas que se pueden sacar. Pero de igual forma compañeros, oficialmente el tercer sea, bueno amigo que no me sale, el tercer sea ya está terminado. Nada más nos falta que nos digan la fecha, es muy probable amigo. O sea, ya sacaron la imagen del tercer sea, más, ¿qué más te puedo decir? Está ya listo, está listo. No lo puedo creer de verdad, no sé cuánto le empeñaron estos creadores, pero se notó el esfuerzo compañeros. Lo que podemos ver aquí, obviamente es Zou. Los que no saben qué es Zou, pues vaya, es una isla que se mueve constantemente porque está literalmente en un elefante gigante. Pero igual este, pues ya está hecha compañeros. Veo bastantes detalles muy hermosos. Realmente está muy bonita, por lo menos lo que podemos ver, estos edificios. De hecho es donde se peleó los capitanes de Zou, o sea los furros. Se pelearon contra una calamidad de un Junko. No puedo hacer spoiler, pero básicamente así funcionó el temita. Y bastantes referencias, ¿eh? Bastantes yo-yo referencias. Y acá al fondo me llama la atención porque esto podría ser bien una isla o bien un raideo. Pero la verdad no me atrevo a decir nada. Es que, miren, es que la forma que tiene, no sé si se dan cuenta, es como circular. La forma de acá. Pero no sé. Igual déjame en los comentarios tú qué opinas que sea. De hecho, creo que esta es la ballena que hace referencia a Zou. No me haga mucho caso, ¿ok? Más que nada lo digo porque esto se ve como curveado. Y hay una parte en Zou que tiene como algo colgando. Pero no me atrevería a decir qué es eso. Ya que, bueno, eso está en un árbol y esto no está en un árbol. Pero igual, no sé cómo vayan a acomodar todo para hacer referencia a Zou. Realmente no lo sé. Yo voy a dejar mis reacciones, amigo. Prepárense que se viene lo chido. Sinceramente, demasiado rápido se va a venir todo esto. Y no sé, no sé qué opinar, amigos. Estoy sacadísimo de onda. Lamentablemente no los voy a leer tan rápido. Ya que actualmente, mientras tú estés viendo este video, yo voy a estar fuera de casa. Pero igual, por favor, escribe qué opinas de esto, compañeros. Qué opinas de que va a atraer la isla Zou. Qué crees que va a atraer de Raids. Qué crees que se viene, amigos. La actualización se viene pronto. Ya tenemos el tercer SEA. Está la nueva fruta terminada. Hay muchas cosas que se vienen, compañeros, más rápido de lo que esperábamos. Ahora sí, sin nada más que decir, deja tu like para que Papi YouTube me recomiende. Y también suscríbete si eres nuevo para que recibas todas las noticias o todo lo necesario de Vlogs, Fritz y otros juegos. Sin nada más que decir, nos vemos hasta un próximo video. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!